Y nosotros seguimos en Naka Play Extremo y está con nosotros el Team Tendo. En este programa donde les damos a los Shor una refrescadita de memoria para que se pongan a pensar ¿qué estaba sucediendo en mi vida para que me agarrara ese orco? Dios mío, Sam. Porque hay imágenes que van a ver de las que creo aún no se acuerdan. Pero espérate, eso de los orcos es vicio. A mí sí me gusta, yo me voy hasta Minas Tirith a buscarlos. ¿Qué es lo que buscas en un orco? ¿Qué es lo que te cautiva, que te llama la atención? Híjole, eso no sé te decir. ¡Devoción! ¡Devoción! ¡Ganas! ¿Pero en qué te fijas? ¿Una estatura, promedio? Mientras no traigan el pato dueble acá, pasa lo demás. Ok, muy bien. Jay, yo te quería preguntar. Ya escuchamos a Karime hablar de qué fue lo que ella identificó de ustedes cuando llegaron a la casa. ¿Cuándo fue el click con Karime, por ejemplo? Híjole. Desde el primer momento. Desde el primer momento. Se vio como una chispa, un chispazo de emoción. Sí, hace muchísimos años nos dimos ahí un encontrón. Dice. Un encontrón de arrabalerismo. Ah, ¿verdad? Ah, sí. Él dice que le dio unos besos por unas cubas. No, puede ser. Puede ser. Es que eso es lo que pasa aquí. Eso es lo bonito de las vacaciones de Acapulco Shore, que hay cosas que ustedes no se acuerdan, pero aquí se los vamos a recordar. ¡Ay! ¡Qué padre! Oigan, los veo medio secos, ¿no? Oye, sí. A mí ya se me paró el caballo, ya no hay gas para hacer el video. Por eso, al ratito vamos a echar unas cubas. ¡No, no, no! Ahorita... Sí. Yo tiene como dos horas que no chupo. ¡Qué pasen los shots! ¡Qué pasen los shots! ¿Quién se iba a imaginar que después de tanto tiempo me iban a pagar en televisión por tomar... ¡Ándale! ¡Éndale! Con una lagartija incluida. ¡Una, dos, tres! Ahora sí, Jay. Desde que te conocimos en las vacaciones, has demostrado que naciste para hacer un short. ¡Vámonos! Alguien que demuestra de qué viene hecho. ¡Eso! Y aunque a veces por las razones equivocadas. ¿Cuál crees que ha sido el momento más vergonzoso de tus vacaciones, Jay? He tenido varios y... Hay que ser humildes. Hay que ser vulnerables. Para eso es... Si te refieres a la pistola... Ajá. Puede ser. Puede ser que de repente he fallado en esos sentidos. ¿Fue vergonzoso? Más o menos. Más o menos. Tuvo el legendario que te hagan una canción. Eso sí, ¿eh? Eso sí. El recodo. El recodo. Me quito el sombrero. Me hizo un... 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 Un corrido. Un corrido. Es que si vas a hacer algo bien, no se te para que no se te pare bien hasta que te hagan un corrido. ¿Qué es más vergonzoso? Que te pase o que quede grabado para la posteridad y después lo revivas ya viéndolo a nivel internacional. Con una rola. He tenido más jale porque... ¿Será o no será? Ah, ¿te ha funcionado? ¿Será o no será? Ese es un líder. Claro. ¿Será que nada más es broma? ¿O con la morra? ¿O qué pasó, no? Le da la vuelta al problema. Por supuesto. Claro. Claro. Claro.